Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta. Y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. Hace mucho tiempo aprendí cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces en lugares como los Balcanes. Cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que como periodista no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el sábado, en CNN. Como no se calla nadie, habla claro. Su manera de trabajar y su trayectoria la han convertido en una de las mejores periodistas deportivas de Ecuador. De las más queridas, de las más celebradas. María Soledad Reyes, bienvenida. Pero antes, tengo que saludar a María Laria, la hija de María Laura, que está viendo el programa. Tiene unos añitos. Corazón, un beso grande para ti y un abrazo. Porque si no... Me mata. Sé que está viendo la tele. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Camilo. Gracias. Un beso enorme para toda la gente, para mi gente de Ecuador, que yo sé que están con mucha expectativa por esta entrevista. Y gracias a CNN por tomar en cuenta en Ecuadoriana. Y espero hacer quedar bien a mi país a través de este programa. Camilo, que están vistos en Ecuador. Te aman las mujeres en Ecuador. Ay, muchas gracias. Las chicas de la Biblioteca Municipal, todas besos... De Guayaquil. De Guayaquil. Todas besos para Camilo, besos para Camilo. Mi mamá te adora, está enamorada de ti, sé que eres un maravilloso. Pues dile que le mando un beso, le mando un abrazo. No, 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 las mujeres te aman allá. Tienes que decir, por favor, cuando regreses a Ecuador, tienes que decir, es altísimo. Eso es importante. Ah, ya, ok, ok. Un detalle. Y debe cortarse el pelo porque lo tiene mucho pelo. Esas dos cosas son importantes. Déjame decirte una cosa, que yo cuando te vi, personalmente, te veo más joven de lo que se te ve en pantalla. O sea, en serio te digo, en serio. Me hiciste la noche ya. No, no, de verdad. Es que me estás viendo con unas luces que cuestan dos millones de dólares. No, 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 porque te vi allá en el lugar de Salita de Feria. Vamos a empezar. María viene a dar una noticia, que yo creo que es una mala noticia para todos los ecuatorianos, porque digo, reitero, es de las más queridas en el periodismo deportivo de Ecuador. Pero eso va a ser en minutos. Tú comenzaste en el periodismo deportivo a los 17 añitos. ¿Cómo fue eso? Salí del colegio, bueno, yo fui cajera de un banco. Yo hice de todo en la vida, yo trabajo desde los 17 años. Pero todo eran trabajos honorables, ¿no? Claro. Pero hice de todo en la vida. O sea, no, no. Ya, ya, te entiendo. Era cajera de un banco y así comencé. Después fui recepcionista de un canal que se llamaba CTV, que hoy es Canal 1. Y siendo recepcionista, y como me gustaba mucho el fútbol, me hice amigo de la gente de los deportes, de los camarógrafos. Y un día me invitaron a una práctica a Barcelona y así comenzó. Pero tu padre era directivo. Mi papi fue miembro de la comisión directiva del Nacional, del Club Deportivo del Nacional. ¿Y él te ayudó? ¿Te enchufó? Más que enchufarme, toda la adolescencia me la pasé comiendo con el equipo, subiéndome al bus con el equipo, en el trasbastidores con el equipo. Entonces él me incorpora a este mundo del fútbol. Desde chica yo ya sabía cómo era el trasbastidores del fútbol. Entonces cuando ya empiezo a querer pensar qué hacer de mi vida, digo, bueno, voy a hacer lo que me guste, el fútbol. ¿Por qué no me dedico al fútbol? Puedo ser periodista deportiva. Y así es como fue como vencido. Pero en un momento jugaste baloncesto. ¿Lo del baloncesto fue en serio? No, no, no. En el colegio jugué fútbol amateur. Era malísima. Era zaguera central. ¿Qué posición jugabas? Zaguera central. Zaguera central. Era muy mala, realmente. Yo era defensa. Ya. Pero acabaron conmigo. Ya. Creo que fui a tres partidos y me fui porque no... Sí, yo era suplente, la verdad. Dentro de mi equipo fui suplente. ¿Entonces practicaste primero fútbol? Sí, practiqué. ¿Después pasaste al baloncesto? No, baloncesto nunca hice. Atletismo. Atletismo. Fue atletismo. Hice atletismo un tiempo, así conocí a mi esposo. Porque eres atleta también. Haciendo maratones y todo eso. Él es atleta también. ¿Y por qué no vino? Pero atleta es amateur, pues no. Sí, 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 pero bueno. ¿Y por qué no vino contigo en este viaje? Bueno, no vino conmigo porque él tiene que quedarse cuidando a mi hija. Pues, ¿quién se queda cuidando a mi hija? Está bien, no, no, está bien, está bien, está bien. Por ser mujer, porque hay que decir que, bueno, hay que decir que otro mundo lo sabe, el mundo del fútbol es un mundo esencialmente masculino y el mundo del periodismo deportivo es esencialmente masculino. Los directivos son hombres, los periodistas de la mayoría son hombres, los productores. Y de pronto apareces tú de betiche ahí. ¿Has tenido problemas con los jugadores, con los entrenadores por ser mujer? Sí, yo pienso que más que la discriminación de la mujer, de la cual toco mucho en mi libro Los 100 años de la mujer en el deporte. Que vamos a hablar del libro ahorita. Yo creo que el grave problema que sufrimos hoy las mujeres, más que la discriminación, es el acoso sexual. Y eso me preocupa muchísimo. Porque yo vengo denunciando esto ya hace algún tiempo. El otro día me invitaron a dar una conferencia en el Comité Olímpico Ecuatoriano y toqué el tema del acoso sexual y todas las mujeres en la sala se quedaron... O sea, todas sintieron que vivieron en algún momento algún acoso sexual en su vida. Una broma machista, un comentario de más. Las mujeres no hacemos eso con los hombres. ¿Por qué los hombres tienen que hacer eso con nosotros? Ese es el punto. ¿Tú lo has sentido? Por supuesto. Y en el periodismo deportivo ecuatoriano se lo vive. Y perdón por lo que voy a decir, porque sé que va a ofender a muchos lo que estoy diciendo, pero usted sabe que yo me caracterizo por decir siempre la verdad sin pelón en la lengua. Sí, lo he sentido. Y de verdad que las chicas tienen que cuidarse, las chicas tienen que hacerse respetar. Creo que las periodistas deportivas en Ecuador y en todo el mundo, sobre todo, tienen que hacerse respetar con sus conocimientos, porque de fútbol y de táctica puede saber cualquiera. Cualquiera puede aprender de táctica. O sea, a mí me tocó ser autodidacta. Yo no aprendí siendo periodista deportivo. Yo estudié comunicación social, pero me tocó ser autodidacta. Me tocó conversar con muchos técnicos que me enseñaron de tácticas, me enseñaron sistemas tácticos para poder sentarme en una mesa con hombres y comentar partidos de fútbol y analizar tácticamente los partidos. De eso se trata, de la preparación. Y tengo noticias que lo haces muy requetevián. Me gustó muchísimo la táctica, me enamoré de la táctica. Y yo creo que a raíz de eso es que surge todo este enamoramiento mío con el fútbol, la táctica. O sea, lo que te repatea del fútbol es la condición machista de algunos señores que están dentro del mundillo del fútbol. Pero fuera de eso, el fútbol es maravilloso. El fútbol me ha dado todo. El fútbol, por el fútbol he conocido casi el mundo entero. ¿Has entrevistado a futbolistas extraordinarios? Yo he entrevistado a Maradona, estuve con Vicente del Bosque, estuve con Fabio Capelo. Vamos por parte, Maradona en persona. Maradona en persona. En distancia corta. Sí. ¿Cómo es? A ver, Maradona, el Maradona del 96 es diferente al Maradona de hoy. No, y el de mañana, porque va cambiando, tiene unos cambios de actitud, de mood que... Obvio que políticamente no estoy de acuerdo en absoluto con su presente, porque no soy de esa línea política. Pero yo fui fan de Maradona en el 86. O sea, por Dios, el Mundial de México 86. ¿Quién no fue fan de... Yo crecí viendo a Maradona. Entonces, para mí entrevistarlo fue mágico. Fue mágico entrevistarlo porque el tipo tiene un carisma especial. Por lo menos en ese tiempo lo tenía. No sé ahora, no lo he visto. Creo que políticamente esté equivocado. Hoy por hoy, lo digo con respeto, a pesar de que lo quiero como futbolista. Y le agradezco porque en su momento me dio la entrevista y fue lindo tenerlo, pero... Y fue una de las grandes sensaciones para mí como periodista porque Maradona es Maradona y usted lo sabe. ¿Maradona o Messi? ¿Con cuál te quedas? Bueno, yo me quedo con Maradona como futbolista. Yo me quedo con Maradona, a pesar de que Messi es mágico también, pero bueno, no me ha tocado conocerlo. A lo mejor el día que lo conozca Messi, diga algo distinto, pero yo conocí a Maradona. Entonces, te voy a jalar siempre más. ¿Y Vicente del Bosque cómo es? Porque tengo la sensación de que Vicente del Bosque, don Vicente del Bosque, es un tipo muy parsimonioso, muy elegante, muy caballero. ¿Es así? A ver, lo que más me conmovió de don Vicente fue su humildad. ¿Es verdad? Hoy, la humildad de ese hombre, créeme que uno aprende de los entrevistados, ¿no? Claro, es verdad. Es verdad. Tú lo debes sentir todos los días. Sí, 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 claro. Yo, si he tenido que aprender de los entrevistados, de los más grandes, ha sido la humildad. Mira, yo trato, yo no digo yo soy humilde, porque si yo te dijera yo soy humilde, no soy humilde. Ya dejas de ser humilde, claro, claro. Pero trato de aprender la humildad. Porque hay que ser solidario, hay que ser buena persona. Y yo creo que uno cada día tiene que aprender a ser buena gente. Y si ese hombre, Vicente del Bosque, lo que más le sobra es, le brota la humildad. Entonces, a mí me conmovió es eso. El mundo lo dice, que es un tipo muy chévere, muy chévere. Increíble. Y tú sabes a quién quiero traer al programa, a Jorge Valdano, que es el filósofo del fútbol. Es un hombre de verdad maravilloso. Hablando de gente muy inteligente, luego de la pausa, voy a citar a alguien que viene al programa el martes 14 de agosto. Martín Caparrós, escritor y periodista, futbolero argentino, tipo sabio donde los haya. Que ha dicho, el fútbol es el éxito más innecesario de nuestra civilización. Es una opinión contundente. Ustedes pueden decir si está de acuerdo o no con Caparrós en Reyes en Camilo, etiqueta Reyes en Camilo, hashtag Reyes en Camilo. Y la propia María lo va a comentar ahora. Reitero, el fútbol es el éxito más innecesario de nuestra civilización. Firma Martín Caparrós. Ya vuelvo. Antes hacían, hacían que nos decían. Un límite. Lo viejo atrás. Y hasta la nueva. Sin truco. Coca. Por solo tres te damos data. Pluto y dos a toda nueva. Digicel. Descubrí que por Kia fue mi mejorión. Gracias a su espectacular diseño y tecnología de vanguardia, Kia se ha convertido en un auto que sorprende a todos. Hago mantenimientos cada 10 mil kilómetros y cuento con una garantía de 10 años o 160 mil kilómetros. Si ahorro tiempo, dinero y tengo un gran auto, queda demostrado que Kia es una decisión inteligente. Vamos al centro de la historia. ¿Listos para entrar en este lugar? Al corazón de la experiencia humana. Al corazón de la experiencia humana. De este a oeste. Un lugar de tensión. Las calles siguen siendo protagonistas. De norte a sur. Washington. Aquí en Río. Asunción. La cobertura global que tú necesitas en un solo lugar. CNN. 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 Están muriendo. La peor y más letal crisis de opiáceos en la historia de Estados Unidos. Estaba desesperado. ¿Puede la marihuana ser la salvación? ¿Te ayudó a dejar los opiáceos? Me dieron una alternativa. El doctor Sanjay Gupta. Con un informe innovador sobre el uso médico de la marihuana. ¿Cuándo podrá la comunidad médica poderse al día? ¿Con todos sus pacientes? La cannabis me ha dado una razón para vivir. Marihuana 4. Hierba contra pastillas. El domingo en CNN. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global. De lunes a viernes en CNN. De lunes a viernes, sigue a Patricia Ramos en Realidades en Contexto. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto. De lunes a viernes en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue directo USA de lunes a viernes en CNN. Soy Gonzalo Alvarado en Los Ángeles. Somos CNN. De Guayaquil ha venido María Soledad Reyes, una periodista deportiva de Ecuador queridísima. Y quiere dejar claro que ella es de Guayaquil. Porque dice que la gente de Guayaquil son los que más suelen. Cuidado, cuidado, los equitos no me van a querer, no diga eso. Pero sí se diferencian mucho los de Quito, los quiteños. Mi papá es riobambeño, mi mamá es quiteña y yo soy guayaquileña. Yo no puedo ser regionalista por ningún lado. O sea, yo amo mi país. Pero acabas de decir que ustedes son los más simpáticos. Pero los guayaquileños tenemos más swing, qué sé yo, eso es verdad. Y que la comida guayaquileña es más rica. También es más rica, sí. Bueno, no sé, yo en Quito como muy bien, no sé qué decirte. A ver, Martín Caparrós, que reitero, va a estar el martes 14 de agosto en este programa. Ha dicho que el fútbol es el éxito más innecesario de nuestra civilización. Esto no es un tipo tonto, ¿eh? Martín es un sabio. ¿Estás de acuerdo con él o te parece muy contundente esta opinión? Me parece contundente su opinión, hay que respetarla. Yo creo que el fútbol es el desahogo de mucha gente. La gente va al estadio a desahogarse, ver fútbol vibrar. Fútbol es algo maravilloso. Cuando eres hincha vas a ver a tu equipo vibrar. O sea, tú te abrazas con gente que no conoces, eso es algo que no te lo da nada, solo te lo da el fútbol. Entonces, decir ese comentario, bueno, quizás ligarlo fútbol y política, me parece una... Lo hablábamos en el corte. Ligar fútbol y política es una relación incestuosa. Porque cuando un político o cuando ciertos políticos quieren agarrarse del fútbol de manera para hacer propaganda, personales... Por supuesto que lo han hecho desde la dictadura del 78 en Argentina, lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo hizo Rafael Correa en Ecuador, y lo han hecho muchos. ¿Lo habrá hecho Vladimir Putin ahora? ¿Qué opinión te merece que la FIFA le haya concedido la Serie Mundial a la Rusia de Putin donde el respeto a las libertades es campeón? Porque Putin es un autócrata. No me extrañaría que lo hayan hecho de esa manera, por supuesto, no me extrañaría, no me extrañaría porque utilizan el fútbol para lavar cerebros de la gente. Porque saben que a través del fútbol se lavan cerebros, y se lavan cerebros mal. No debería ser así, es una cosa maravillosa. Por eso te hablé de relación incestuosa. El fútbol y la política no debería estar ligadas nunca. No, no debería ser. Nunca. Oye, ahora que te has puesto así, que te has enervado, hay una frase tuya. Sonríe mujer, ya ha pasado la parte política. Me molesta la arrogancia de la gente. La humildad es una de las virtudes más importantes en el ser humano. Eso cree María Soledad Reyes. A propósito, ¿qué te parece Cristero Ronaldo? Además de que es un hombre guapo, que ya sé que me vas a decir que es un hombre guapo. ¿Qué me parece? Que es un buen deportista. Me parece simplemente un buen deportista, se cuida mucho, entiendo que entrena casi que 16 horas al día. ¿Qué respondes a los que dicen que es muy arrogante, Ronaldo? Es que no lo conozco. O sea, no te podría decir realmente. Me parece que es un tipo que se cuida muchísimo en su físico. Creo que es el deportista que más se cuida físicamente. A veces uno exagera en ciertos sentidos en la vida, en ciertas cosas. Y yo creo que ya al cuidarse en extremo, bueno, no sé, él está en las grandes ligas y tiene que hacerlo. Pero me parece que hay otros jugadores que también han brillado y que no se cuidan tanto como se cuida él. Tres señoras, los productores me dicen que tres señoras acaban de entrar en redes sociales y me han dicho, Camilo, no empieces, por favor, que Cristiano Ronaldo es perfecto. Ok, lo dejamos ahí. ¿No te parece que hay demasiado negocio en el fútbol de hoy? El mercado de las apuestas me preocupa, más que el negocio. Me preocupa que las apuestas entró al Ecuador también ya, aunque esto no se sabe públicamente. Pero se supone que es legal. Y esto me preocupa porque esto es mafia. Y sí, más que los negociados del fútbol, te reitero, me preocupa lo de las apuestas. Que está ya instaurado en el fútbol en todo el mundo. Cien años de la mujer en el deporte es la nueva aventura con que María Soledad Reyes ha decidido gratificar a la gente que la sigue. Y es un libro que de alguna manera hace justicia. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Me demoré dos años en la investigación. Conocí, tuve el honor de conocer a la primera mujer atleta ecuatoriana en ganar la primera medalla sudamericana, medalla internacional en el año 1938. Tenía 95 años, Carola Castro. Bendita. Sí, lloré cuando la vi. No podía creer que preguntarle qué era ser mujer en 1938, ganar una medalla de oro, la primera para el país, fue algo impresionante para ti. Que seguro nadie le paró bola, me imagino, ¿no? Gracias a Cristina Reyes, que es asambleísta, ella hizo que la Asamblea del Ecuador le haga un reconocimiento en vida y le dé un reconocimiento de parte de la Asamblea del Ecuador a Carola. Todas estas chicas son atletas. 300 mujeres ecuatorianas, 300 mujeres en este libro, ecuatorianas, atletas, que comenzaron su vida como deportista a partir de los años más o menos 1920, 30, por ahí. Qué maravillidad. Sí, el libro tiene una cronología de 100 años que abarca de 1900 a 2000. Abarca periodistas deportivas, la historia del periodismo deportivo femenino ecuatoriano, la historia de la dirigencia deportiva femenina también, que es importante. Ahora la FIFA y el Comité Olímpico Internacional obligan a que en sus comités estén mujeres. La primera mujer, la señora Isabel Maldonado, en el año 96, fue la primera mujer que formó parte de un directorio de un Comité Olímpico Ecuatoriano. Imagínate, casi a finales del siglo pasado. Increíble. Tenía que haber sido mucho antes. Pues te agradezco muchísimo el regalo y te agradezco muchísimo el emprendimiento y que hayas hecho esto. Porque de las mujeres profesionales no nos acordamos como Santa Bárbara cuando truena. Y eso está mal. Pongo publicidad y a la vuelta una muy mala noticia, yo creo que es muy mala noticia, que va a compartir de inmediato María Soledad Reyes con toda la gente que está viendo el programa, sobre todo con la audiencia ecuatoriana. No me puedo creer lo que vas a decir. Y estoy seguro que vas a recapacitar. Volvemos enseguida, estoy seguro. Volvemos enseguida, estoy seguro. Viva la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Este mes, seremos testigos de los preparativos del Royal Ascot. Elegancia y tradición en una de las carreras más distinguidas del mundo. Al galope. El sábado en CNN. Patrocinado por Longines. Antes hacíamos todo lo que nos decían sin reclamar. Y ahora no podemos ponerles ningún límite. La gente hoy está muy loca. Déjalo viejo atrás y cámbiate a la nueva Digicel. Plan postpago con todo ilimitado de verdad. Sin trucos ni letra chica. Por solo 30 dólares te damos data, minutos y mensajes ilimitados a todas las redes. El presidente de Venezuela toma nuevas medidas para reactivar la economía. Pero, ¿será esta la solución? A propósito de la nueva embestida del nuevo zarpazo de la Casa Blanca de Trump contra CNN. Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Fin de la cita. Noan Chomsky, lingüista, filósofo y activista de los Estados Unidos. Seguimos. Este es un montón de bananas. Y aquí hay una manzana enterrada. Algunos podrán decirte que no hay razón para buscarla. Pero solo hay una manera de saber lo que se trata de esconder. Empiezas a escarbar. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800 mil personas. El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. María Soledad Reyes sufre una enfermedad que la causa muchos, muchos dolores y hace apenas un año le dieron el diagnóstico. ¿Cómo se llama esa enfermedad? A ver, me diagnosticaron fibromialgia, llevo cuatro años enferma, me diagnosticaron recién en enero de este año. Son dolores tremendos. Me tuve que retirar del periodismo por eso, porque realmente ya no podía seguir trabajando así. Pero mujer, son dolores que no pueden. La fibromialgia es completo, el sistema inmunológico te lo destruye, el sistema nervioso central, los dolores musculares, tienes migraña crónica, fatiga crónica. O sea, son muchas complicaciones y yo ya venía muy mal. Y yo en diciembre del año pasado, el 26 de diciembre del año pasado, fue el último día que yo trabajé para Ecovisa, porque ese día ya no podía más. Aparte que tuve una situación muy particular que te lo comenté. No me gustó una investigación que no me respetaron, que yo venía trabajando con Diego Lugano. ¿En Ecovisa? Sí, yo venía trabajando una investigación. O sea, todo se conjugó para... Sí, sí, yo venía trabajando una investigación sobre Paco Casal, que es el nuevo dueño del fútbol ecuatoriano. Y bueno, no me gustó que no me respaldaran esa investigación y eso me resintió muchísimo. Encima yo venía con todo el sacrificio de ir al canal. Bueno, al principio sí, estuve tres meses en cama sin poder pararme. Después del tratamiento me paré. Estoy con un doctor maravilloso, Luis Alfredo Nieto, que le mando un saludo enorme. Él me tiene prácticamente de pie. Hoy te sientes mucho mejor. Estoy feliz, estoy aquí contigo conversando, pude viajar a los Estados Unidos y Dios me dio este gran premio de poder cerrar mi carrera con este partido Manchester United-Real Madrid. Yo creo que en la vida hay que cumplir ciclos, se cumplen ciclos y yo creo que hay cosas también que se pueden hacer. Yo quisiera incursionar en algún momento en el periodismo político también. Tengo 43 años y ya es hora de que también pueda yo... Tengo la certeza de que vas a recapacitar porque la cabra siempre tira el monte y vas a regresar al periodismo. Yo te agradezco enormemente que hayas traído el libro. No, el libro es tuyo. ¿Cómo no te voy a traer? Muchas gracias. Imagínate. Muchas gracias. Yo no tengo nada que regalarte. No, y yo te traje también... Esta pluma cuesta un 50 centavos, ¿no? No, y yo te traje también para regalarte porque yo soy muy devota de Jesús de la Misericordia, que me acompaña a todos lados donde voy. Yo trato de difundir su imagen en el mundo entero, en mi país por lo menos, a las personas que conozco y quiero que la tenga siempre contigo. Por favor, muchísimas gracias corazón. Sí. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a ti. Que Dios te bendiga a ti. Que Dios te bendiga a ti. Mucha suerte. Y gracias por defender la libertad de prensa, por favor. Señor, ya en Latinoamérica necesitamos, estamos desesperados en Latinoamérica, que ya romper esas carreras de la opresión. Gracias, Mari. Buenas noches tengan todos. Somos CNN, el líder mundial en noticias.